Buenísima gente, ya vamos a empezar a reparar el psicópata bien de tierra, así que vamos a empezar sacando el psicópata aro, miren, sigan viendo, sacamos el sillín, sigan viendo, sacamos el otro aro, sigan viendo, sacamos el tenedor con todo y timón, sigan viendo mi gente, entonces mi gente vamos a empezar primeramente ya a hacer lo que es, a retirarle las piezas, vamos a empezar vaciándole la goma, vaciándole todo para sacarle la goma, tranquilo mi gente, psicópata, espérate que seguro la miniatura debe quedar así, espérate. Eso para ver si la miniatura queda así psicópatamente, a mí me gusta hacerlo así, a mí me gusta poner la miniatura, yo quiero que salga psicópatamente natural, sigan viendo, siganmelo con eso, sigan viendo con esos psicópata, pues el flow, la vaina, vamos a vaciar en el psicópataje, vamos a vaciar la que tiene, está ahí, por hecho que está durando mucho para vaciarse, siéntame libre, me coge la boleta, sigan viendo, mi psicópataje, te los quiero muchísimo, pero vaciate rápido, vaciate, 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 a las niñas que se van a vaciar, a la bicicleta, niño mío, por lo que yo te quiero bachar rápido paséate 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 y tú, lo voy a gastar todo en el avión de tierra será lo mejor, mi gente, mente a nada muchos te enseñan que lo que gastar ese dinero es una bicicleta claro que sí, mi hermanito, es mi bicicleta lo que más quiero, lo que más amo lo que lleva mucho tiempo conmigo prácticamente mucho tiempo, porque lo que que esta goma ahora no quiere salir, pero no, parece que no soy yo y no soy yo, que la estoy arreglando espérate, 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 vamos a hacer el truco de la llave chiquita, mangai, agárrate bien toma, what ustedes vieron psicopatamente como se saca la goma ahora tú le haces así, mira oh, oh, por verdad oh, por verdad, oh, mira venga, venga, venga sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo te fuite sigan viendo, sigan viendo, siganme lo que no me siguen recuerden, mi gente, ahora me voy a empezar a preparar esto, mi gente, lo que es largo, todo eso mi gente, tú sabes en verdad, en realidad me falta preparar el cuadro todavía, le falta mucho al cuadro y eso esta reparación va a durar un tiempecito, pero sigan viendo que esto es por partes, psicopatamente es de la primera parte de la reparación la primera, porque aquí es que estamos ya desinstalándole todas las piezas después vienen las remodelaciones la vaina bonita que se va a hacer con el avión de tierra ¿qué pasa? que la goma siempre se queda pegada vamos a ver si le sacamos esta goma modo tranquilo ay no, porque esta goma no quiere ser ah, sí, salió modo tranquilo sigan viendo vamos a terminar de cortar estos rayos helados ya, ya, le quitamos la goma vamos a terminar de cortar todos rayos helados sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo oh, oh sigan viendo sigan viendo así que ya le cortamos los rayos mi gente lo que me tiene más preocupado si completamente he conseguido este carreter porque en realidad la bicicleta lo que tiene dañado ahora es este carreter aparte de eso yo siempre quise dar una remodelación y se la voy a dar ahora gracias a Dios y gracias a ustedes mi gente por el apoyo en realidad por todo el apoyo vamos a quitar el tape al aro para quitarle toda la cabecita sigan viendo sigan viendo sigan viendo ya todo eso hay que volverlo a pintar a remodelar pero será muy fácil mi gente recuerden mi gente cada vez que remodelo el avión de tierra le enseño a hacerle todo lo que yo le hago al avión de tierra como los rayos que están en trenza le voy a enseñar como se ponen de nuevo para ver si aprenden mi queridísima gente de verdad de corazón voy a ver qué pasa con esto sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo así que ya tenemos el primer aro líquido ya quitamos el primer aro vamos a seguir con el este aro un poquito más difícil porque tiene disco yo creo que hay un disco que tiene problemas bueno esto está un poquito difícil aquí porque hay problemas hay problemas hay problemas bueno aquí tenemos la psicópata maceta que flow que vaina el psicópata sin ser vamos a darle a ver que es lo que vamos a ver si es verdad que eso no es floja psicopatamente la vuelvo a floja entonces creo que no va a floja vamos a darle sigan viendo 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 vamos a ver si la miniatura queda así así esperate 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 si la miniatura queda así psicómodamente eso va a ser otro level si la miniatura queda así como es el lo mexicano yija yijale yijale tío que pasa tío joder tío joder tío oye pero que es lo que pasa ya Carlos estamos loco no no estamos nítidos todavía del caco si 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 estamos nítidos si si estamos nítidos sigan viendo sigan viendo el flow de la vaina esto sí completamente yo lo voy a hacer oh mira flojo solo oh magia sigan viendo tú viste gracias por flojo solo mi niño mi rico tan bonito tan hermoso y este flojo también vamos a darle un topadito a ver si fue que flojo con magia o fue que flojo de verdad sigan viendo esto porque creo que a po en serio que tiene problemas conmigo esto pero a po en serio que tiene problemas conmigo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo yo creo que flojo es psicopatamente el lado donde frena está maduro este es el lado donde tenía los frenos me doy cuenta porque el disco psicopatamente está guay ahí tú sabes porque es el lado donde frena el otro no salió porque es el lado donde no frena te entendí pero este es el lado que frena pero como quiera yo lo voy a quitar sigan viendo sigan viendo oh oh por ahí que vildad que tiene problemas conmigo brother yo no quiero problemas con usted brother sigan viendo la miniatura espérate que me di lo mío ya yo me di lo mío ya tranquilo ya ya me di ya problema que quiere conmigo yo tú me diste verdad esa era la voy a ir ya voy a ir ya me quitó la pieza y quitándome el dolor sigan viendo la original para que estén le pica el timón le quitamos los tornillos sigan viendo sigan viendo mi gente los quiero muchísimo yo solamente le pido que se suscriban mi gente que por favor mi gente compartan el video mi gente mi psicópatas sueños realmente llega a un millón en youtube un millón en youtube claro un millón mi gente un millón de vistas aunque también quiero llegar al millón de suscriptores también gracias gracias diosito gracias gracias a usted por el apoyo también del corazón usted no se imagina lo que yo lo apoyo lo que yo me siento con el apoyo de ustedes usted no se imagina yo me siento bien de verdad porque la gente me apoya personas en mi video siempre se suscriben siempre me apoyan es muy bueno la verdad es muy muy bueno el apoyo que usted me da la miniatura la miniatura va a quedar una porque ya van como dos cortes tres cortes de miniatura así completamente y yo creo que quedan que sea uno así o así sigan viendo vamos a hacer flor ahora vamos a quitar la manecilla la manecilla mi gente estas manecillas son una de las manecillas más buenas ahora me invito en el mercado son unas manecillas chimano son unas manecillas chimano muy 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 buenas anda este nuevo llave que me lo acaban de traer el nuevo llave ah míralo aquí donde está son unas manecillas chimano muy 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 buenas muy buenas estas manecillas son muy buenas muy buenas que compone el avión de tierra con esa bicicleta mi gente donde que yo la arme mi gente voy a superar a los psicópatas cien kilómetros por hora no me digas que digas que no le voy a decir mucho vamos a seguir aflojando la manecilla ay la aflojamos la de este lado esta manecilla tan flojita vamos a sacarla con tu espuma que me diga que no me diga que no lo se te va a hacer si no te va a hacer si no te va a hacer o no te va a hacer No, no, no se rompieron las manecillas, en realidad mi gente, yo tengo dos manecillas que les voy a poner, que son estas dos que están aquí, enfócasela ahí, mira como suena eso, mira, uff, 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 eso está nítido psicómatamente, pero vamos a quitarle todas las cintas, ahí, pobre, que es el flor, le quitamos todas las cintas, todas las cintas se las vamos a quitar, todas las cintas vamos a quitar, vamos a quitar, se las va a quitar, se las va a quitar, se las va a quitar, quitándole las cintas, la cinta, esta es la cinta del timón, mucha gente se pregunta siempre, cuando ve lo que hay en el timón, Giancarlo, que tiene el timón de tu bicicleta, esto es una cinta, en realidad, esto es una vaina que viene para la bicicleta de ruta, pero, ustedes saben que yo siempre estoy inventando, entonces se lo puse a este timón, al timón M, en realidad ya no hay timones de estos, cuando hice el evento, regalé el último que tenía de respuesta, y al que se lo regaló, al que se lo regalé, no, no, no le dio mucha atención, ni le dio valor, ¿sabes por qué? mi gente lo vendió, fue muy fácil venderlo, lo vendió, yo no digo nada porque fue un premio que él se lo ganó, pero yo, de corazón que yo digo que, cuando a ti te dan un premio, tú no debes venderlo, tú debes valorarlo, valorarlo, es lo mismo que yo voy a vender mi placa de YouTube, ¿cómo yo voy a vender mi placa de YouTube? No se puede, no se puede, porque tú estás aquí, tienes que saber que es un logro, que tú hiciste un premio, agradecerle mucho a Dios siempre, no lo puede vender, pero él lo vendió, bueno, cada cabeza es un mundo, por eso es que se dice, yo en mi casa no lo vendería, mi gente, suerte a Dios que yo estoy reparando esta bicicleta, porque este timón ha sufrido mucho, si ustedes se fijan, yo les voy a enseñar que tiene mucho óxido, mucho, mucho óxido, yo voy a tener, me voy a tardar un poquito mucho en repararla, mi gente, en especial, mi gente, por las piezas, mi gente, las piezas que necesito son caras, y nada más, tengo que ir a buscar no sé dónde, tengo que empezar a buscar, como la chicharra, varias piezas, el color que les voy a dar, muchas cosas, mi gente, se me hace un poco difícil, psicopatamente, pero, nada, tranquilo, mi gente, todo tranquilo, con Dios adelante, ojalá y, y a donde yo vaya, me traten bien y no me quieran engañar, sigan viendo el flow, la vaina, espérate, la otra psicopata miniatura, así, espérate, en el aire, en el aire, en el aire, espérate, la miniatura queda así, ay, 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 psicopatamente, si esa miniatura queda así, de flow, de vaina, no dije que psicopatamente eso va a quedar acá, no, y si me va a ir, hay que caiga una de esas miniaturas que yo estoy haciendo, así mismo, la perfección, sería lo mejor, mi gente, sería lo mejor, mi gente, seguimos quitándole la psicopata cinta, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, damos la vuelta por aquí, sigan viendo por aquí, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, más cinta de cambio se cambiando sí también pero yo tengo una psicópata gripe que me está dando la psicópata madre pero mañana siga bien siga bien siga viendo y después de cuatro años vuelvo a ver el timón del avión de tierra como la primera vez sigue intacto todavía, sigue intacto otra miniatura psicopatamente, sigan viendo no hay que quédense, siganmelo con el mensaje, suscríbanse no hay que meterme la vuelta sigan viendo y seguimos psicopatamente activos vamos a hacer ahora quitándole el caliper del telebol ahora ahora vamos a hacerlo con esta llave el cuadro quitándole el caliper esperate por el caliper por el caliper por el caliper por el caliper ven, ven, ven y fui quitándole otro tornillo sigan viendo sigan viendo sigan viendo sigan viendo llegamos aquí te fuiste no te preocupes yo preparé esa bicicleta va a ser un circuito otro psicópatas a nivel donde habrán par de psicópatas premios otro psicópatas a nivel así que mira como tenemos el tenedor ya aquí vamos a quitarle la botanita del tenedor vamos a quitarle esa botanita del tenedor ya que nosotros vamos a proceder a pintar todo lo que son estas piezas en realidad no soy yo que la voy a pintar porque quiero hacer algo muy 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 bonito muy hermoso que ustedes van a ir viendo poco a poco mi gente recuerden esta es la primera parte otra miniatura más entonces vamos a ponerlo aquí ya lo único que nos falten de la idea es tratar de quitarle el chico este chico me dio un golpe todavía me duele la mano cuando la mano deje de doler cuando tú me diste yo te voy a quitarle ahí seguimos aquí quitándole la portalita el tenedor el cuadro seguimos aquí seguimos aquí ahora vamos aquí le seguimos quitando la portalita la segunda parte va a ser psicópatamente ya condicionando toda la pieza como lijándola preparándola acondicionando todas las piezas a otro psicópata nivel bacanísimo una vaina a otro psicópata nivel y después mi gente la vamos a pintar la vamos a poner la pieza la vamos a poner bonita el avión de tierra mi flow la vaina mi niña bonita cuando la arregle la voy a dar la primera vuelta para Santiago me la voy a llevar una guagua para Santiago y entonces voy a dar una vuelta en Santiago yo no me te voy a montar por primera vez Santiago sigan viendo el flow la vaina no diga que diga ganó el I6 sigan viendo ay 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 ganó el I6 descalificando ganó el I6 sigan viendo yo no soy de ninguno yo soy del equipo que gane a mi no me hablen no 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 papacito yo soy del equipo ganador cual es el equipo ganador cualquiera que gane sigan viendo lo quiero mucho la vaina no diga que diga vamos a seguir quitando la potadita que ya casi no le queda no me queda esta Juan el cuadro por aquí abajo pan 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 algo ahí chua ya estamos ready aquí vamos a quitarle la potadita el timón también ah no verdad que el timón como ah una lijadita luego forrarlo de nuevo se puede quedar con esas portalitas de recuerdo ahí como la primera vamos ahora a seguir con esto ven que esto fue lo que me dio la pena que tengo que quitarle la goma el tubo y vamos a hacerlo de este modo entonces ya que del modo normal yo no pude yo le quito los tornillos hay el problema aquí no 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 yo le voy a dar de la forma como tú me diste a mí tú me diste a mi comandante yo te voy a dar un par de martillazos heavy que va a funcionar vamos a ver que va a pasar contigo si me voy yo ya me ya me and ya me ya me necesidad y c r con medio Dios mío, yo que me porto bien, y tú que te portas mal, sigan viendo, sigan viendo, ahora porque tú tienes un plan con mil lujas, lo que yo voy a hacer, te voy a dejar con tú ir al carretero, te regalé, te hablamos ahorita, yo no voy a poner a quitar eso, esto es demasiado difícil, me están poniendo a coger pilas de lucha, yo no voy a quitar eso, no voy a coger demasiada lucha, vamos a sacarle la goma, no me olvidamos de ese carretel, como le vamos a poner un carretel nuevo, ponemos dos carreteles nuevos, bonitos y coquetos, que queden súper súper bonitas la bicicleta, en realidad, de verdad mi gente, yo quiero, no importa que yo gaste todo el dinero de YouTube, yo no quiero que la bicicleta se vea bien, porque en realidad, me gusta mi bicicleta, y en realidad, tú sabes todos los circuitos, toda la vaina, desde que empecé, haciéndome yo con ella, y el, el logro que yo tengo pesa bicicleta, es demasiado, yo llegué a viejo, tenía esa bicicleta enganchada, en mi casa, para recordarme de los momentos, como siempre, eso no lo sé por uno, hay gente que la vende, no, yo pienso vender mi bicicleta, yo no la pienso vender cuando es adelante, yo espero que Dios, siempre me mantenga así, normal, que yo no quiera vender mi bicicleta, porque en realidad la quiero uno, está viendo, vamos a ver si esta goma sale más fácil, y también, sigan viendo, sigan viendo, sigan viendo, cogemos por aquí, ahí, sacamos esto de goma, va a salir un poquito más tranquila esta, va a salir un poquito más tranquila, ya tenemos la goma, los tubos, la vaina, sigan viendo, voy a cortar los rayos que faltan, sigan viendo, 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 Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Como tú tienes problema conmigo, yo te voy a la banda. Yo no te voy a usar. Te voy a enganchar ahí porque yo te tengo que dar una pena porque tú me hiciste pasar vergüenza, tú sabes. Pero vamos a ver si las miniaturas quedan contigo. ¿Qué imaginas que esa miniatura quede así? Completamente de bonita porque yo la estoy haciendo ahí, muchachos. Sería lo mejor. Vamos a quitarle el tape, alájaro. Recuerden, mi gente, voy a tirar una psicópata música nueva en febrero, mi gente. Espero que todito me estén apoyando, de verdad, mi gente. Psicopatamente, recuerden, mi gente, lo veremos en Colombia con poco tiempo, con de adelante estaremos en Colombia, tierra bonita. Luego iremos a Paraguay, luego iremos a Panamá, a todas esas tierras que me aman. Sigan viendo. Ahora, entonces, la pieza inicia, la vamos a organizada. Regresando, la vamos a organizada. No le voy a quitar los aros. No organizadito. Aquí está el ponedor. Cali. Le piga, que lo voy a poner una nueva. Está mi sillín. Sillín profesional. Sillín pro. Las manecillas ya no las voy a usar, pero las voy a dejar de respuesta. Pero la voy a dejar de respuesta, para recordar a mi gente. Porque puede ser que pueda servir, porque no sé qué se me pueda romper la nueva que tengo. No me falta dar una limpiadita al cuadro. ¡Oye, el cuadro! Ve enfocándole todas las piezas, cómo van quedando. Déjame buscar el cuadro. Llegué, llegué. Sigan viendo. Miren el cuadro, aquí donde está el flow. La psicópata miniatura debe quedar así. Ay, es que la miniatura. Yo te loco porque una miniatura queda en el modo loco. Vamos a quitarle de la portalita. Ahora esto sí tiene portalita, de verdad. Aquí sí hay problema con la portalita, porque aquí se debe llevar mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Le voy a quitarle una cuanta nada más para que vean cómo se ve sin unas cuantas portalitas. Pero para quitarse a todas, lo voy a hacer. Ya no se lo voy a poder grabar, porque ya va a ser el tiempo demasiado largo. Demasiado tiempo va a ser. Demasiado tiempo. Así que, lo quiero mucho, mi gente. Gracias por el apoyo. Soy completamente de cariño, mi gente. Ya saben, ya tenemos la bicicleta desarmada, mi gente. Lo que viene a ver ahora es la segunda parte. ¿Cómo? Preparando todos los equipos para tenerlos nítidos, para pintarlo, el malo y la vaina y dos. No me diga que diga, mi gente. Recuerden, el psicópata cuadro, el avión de tierra, el flow, la vaina. Miren cómo está. Vean bien. El avión de tierra destruido. El avión de tierra destruido. Destruido, mi gente. Pero eso va a quedar nuevo. Otro psicópata no es el recuerdo, mi gente. Esta es la primera parte. Por ahí viene la segunda, la tercera. Y sigan viendo.